Virgen María de Jerusalén, hoy en este miércoles Josefino, venerando una vez más a ese gran varón San José, prudente y justo. Iniciamos con mucho amor, con mucho gozo en el corazón y con gran alegría, venerando a nuestro patrono San José, este gran rosario del día miércoles, este miércoles Josefino, por eso les damos gracias a ese Dios amado y bondadoso, que nos reúne para venerar a su Padre adoptivo. Iniciamos diciendo, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Amén. A San José, vamos a rezarle. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer cada día a Jesús y a María. Contemplamos el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Amado San José, estamos próximos a celebrar esta gran anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. por eso te pedimos San José, por todos los niños nacidos y no nacidos, para que cuides y protejas de ellos como tú cuidaste y protegiste al niño Jesús, a ese Jesús amado. Pasa por cada vientre San José bendito con tu sagrado manto cubriéndolos para que lleguen a un feliz término a esta vida. San José, San José, no permitas que nada ni nadie tropiece ni que haya ningún obstáculo ni impedimento para que cada uno de esos seres inocentes no vengan al mundo. tal es la vida que es lo que ellos desean. Amén. 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 Segundo misterio. La búsqueda de posada en Belé. En este misterio vamos a colocar a todas aquellas personas que se sienten tristes, que se sienten agobiadas por los problemas, que buscan una salida a toda esa pesadumbre que hay en su corazón. Le pedimos a nuestro santo San José que interceda ante nuestro Señor Jesucristo para que estas personas puedan conseguir el alivio de su alma, de su cuerpo, que sientan la presencia de Dios en medio de esa angustia porque se sienten perdidos, se sienten agobiados. Oh glorioso San José, intercede por estas personas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El tercer misterio, contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. En este misterio vamos a contemplar todos los niños que están en la calle, todos los niños que están faltos de un techo, de un cobijo. Todos esos niños que están abandonados, simplemente que tienen un padre y una madre muy pobres, presentados ahí en Jesús y María cuando estaban en la posada de Belén. Querido San José, varón, prudente y justo, te pedimos por todos estos niños para que tú también seas su santo protector. Ruega por nosotros. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas. Amado San José, tú que eres el rey de esa sagrada familia de Nazaret, te pido y te encomiendo a todas las familias, a nuestras familias, a las familias de Venezuela y del mundo entero, que podamos imitar a esa gran familia, a tu familia de Nazaret. San José, cuídanos y protégenos, que cada miembro de la familia sea San José para bien, de oración, con amor. Que haya unión San José entre todos, que podamos imitarte a ti, a la Santísima Virgen María y a nuestro amado Jesús. Amén. 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. En este misterio, Señor, queremos colocar a todas aquellas personas que huyen de sus casas, huyen de sus países, buscando un refugio en otro lugar. Por todas esas personas, Señor, para que en su huida, en su viaje, tú les proveas, Señor, de una cama, de un alimento, de una persona, de un ángel que se le presente en el camino, para que los ayude, los proteja. Ayúdalos, Señor, a conseguir un sitio donde estar, donde permanecer, donde cuidarse. Señor, ten piedad y misericordia de todos los migrantes venezolanos que han salido en búsqueda de nuevas oportunidades. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, y les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, salvad almas. Amén. El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Contemplando en el Rosario a San José. Esto es parte de lo que nosotros queremos para nuestra familia todos los días. Entonces pongámoslos en brazos de San José, en el manto de San José, en el corazón de San José, que interceda por nosotros para que nuestras familias siempre estén unidas, siempre regresen, siempre regresen a los brazos de Dios. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Bueno, en el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, en este séptimo misterio, queremos colocarte a todos los que integramos, los que trabajamos, los que estamos aquí en Radio Natividad y en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. a todos los servidores. San José, que siempre nos perdamos en la oración, que ese sea el inicio y el fin de nuestro deber aquí y donde estemos, para que siempre podamos estar a los pies de tu amado hijo, para que siempre podamos venerarte, para que tú extiendas tu sagrado manto sobre todos nosotros, nos cuides, nos protejas, para que tú nos des la perseverancia de poder estar aquí junto a ti, San José, venerándote y especialmente a los pies de tu amado hijo Jesús y bajo la protección de Mamita María, la Santísima Virgen María, tu sagrada esposa. cuídanos y protégenos San José, cuida y protege a Radio Natividad, a sus ondas, a todos sus equipos, para que a través de ellos podamos consolar tantos corazones que piden ser consolados, que tienen ser de oración y de la palabra. San José, casto y puro, ayúdanos a imitarte en la humildad y en el silencio. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Pedimos en este misterio a nuestro Padre Dios, a la Santísima Virgen María y a nuestro San José, que asistan en todo momento a aquellas personas que en este momento están en agonía de muerte, en aquellas personas que hoy van a morir corporalmente, para que sientan la presencia de Dios Padre, sientan el perdón de sus pecados. Señor Dios Padre Dios Padre, sientan el perdón de sus pecados, sientan el perdón de sus pecados, sientan el perdón de sus pecados. Señor Dios Padre Todopoderoso, dale la oportunidad de pedirte perdón, de sentir tu presencia, que sientan que tú no los abandonas. Envía sobre ellos ángeles y santos, para que sientan tu luz, para que sientan tu paz, para que sientan tu amor. Señor te pedimos también, Señor Jesús, por todas aquellas personas que ya se han ido a la eternidad, por todas esas almas, por todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, por tantas personas que hemos conocido durante nuestra vida, que ya partieron, que necesitan de tu perdón. tómale Señor en cuenta su fe tómales en cuenta Señor sus obras ayúdalos a llegar a ti perdónalos oh Dios bendito y tú San José junto con la Santísima Virgen María que unan sus corazones para pedirle a nuestro Señor por todas esas almas que necesitan el perdón y la gloria de Dios Amén San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reina para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José San José San José San José San José modelo y patrón de los amantes de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros letanías a San José Señor Señor Ten piedad de nosotros Cristo Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo escuchenos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros, amante de la pobreza, modelo de obreros y artesanos, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los pobres, Ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros, patrono de los moribundos, Ruega por nosotros, terror de los demonios, Ruega por nosotros, patrono de la santa iglesia, Ruega por nosotros, padre de nuestra familia, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, y le nombró administrador de su casa, y príncipe de toda su posesión. Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz, ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión, obtén por mí, de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo concebido, aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud, y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Y hoy contemplamos, recibiendo el lirio perfumado de la entrega del Señor, San José, modelo insigne de entrega al Señor, os amo por haberos fijado en mí, os venero por ser el padre adoptivo del Salvador, os rindo el culto que como esposo castísimo de la Virgen María, os merecéis. San José, modelo insigne de entrega al Señor, os doy gracias por llamarme cada día miércoles a compartir y a disfrutar de vuestra adorable compañía, vuestra presencia eclipsa mis sentidos, capta la tensión de mi mirada, porque de vuestros purísimos labios brotan miel del cielo, miel que endulza la amargura de mi corazón, miel que es néctar suave, que hace que exhale suspiros de amor. San José, modelo insigne de entrega al Señor, me moriría de tedio el día que venga a vuestro humilde taller y no os encuentre. Vuestra sencillez me conlleva a despojarme de tanto materialismo y arandela que hacen de mí un ser superficial. Es debido vivir solo con lo necesario. Dios mismo se encargará de proveerme y asistirme de tal modo como lo hace con las aves del cielo, que ni ciega ni trabaja y sin embargo Dios las alimenta. San José, modelo insigne de entrega al Señor, vacía mi corazón, removerlo, ponerlo en orden, hacer que mi única ocupación sea amar, adorar y glorificar al Señor. San José, modelo insigne de entrega al Señor, concédeme el vuelo de las águilas, hacer que nada me ate a la tierra, que mi corazón y mis pensamientos siempre estén fijos en el cielo. San José, modelo insigne de entrega al Señor, llena mi corazón de vuestro amor para así amar al Señor con la misma intensidad como vos lo amasteis en la tierra y adorarlo como vos lo adoráis en el cielo. San José, modelo insigne de entrega al Señor, tomadme en vuestras manos y llevadme a andar los mismos caminos que vos anduvisteis, caminos angostos con algunos obstáculos, pero caminos seguros en los que jamás hay pérdida. San José, modelo insigne de entrega al Señor, corred el velo de mis ojos para que vea a Jesús como al Hijo de Dios. Hijo, que vos arrullasteis vuestros brazos. Hijo, al que le rendisteis los más excelsos tributos, porque sabíais que este niño que se os había puesto bajo vuestra protección era el Salvador, que había descendido a la tierra para redimir a toda la humanidad. San José, modelo insigne de entrega al Señor, conducirme a las fuentes de aguas puras del sacratísimo corazón de Jesús, aguas que han de saciar mi sed, aguas que habrán de purificar mis inmundicias hasta quedar limpio de todo pecado. San José, modelo insigne de entrega al Señor, los lirios perfumados que habéis sembrado en mi corazón expelen aroma de santidad, perfume de mortificación y de sacrificio, embellecen mi alma y exaltan mi espíritu de júbilo. San José, modelo insigne de entrega al Señor, sois generoso al alentarme a proseguir mi camino, camino que me exige renuncias, desprendimientos, cambios notorios en mi vida, vida que es transformada por los criterios del Evangelio, Evangelio que me comunica la buena nueva, Evangelio que me lleva a conocer de Jesús, a ahondar en sus milagros, a imitarle en sus santas virtudes. San José, modelo insigne de entrega al Señor, muchas veces he emprendido el camino de la santidad, he querido vivir el santo abandono, pero mi vulnerabilidad, mi inconsistencia, son baches que me hacen desandar lo recorrido. Estoy cansado, hastiado de una vida sin sentido. Quiero entregarme por completo al Señor, servirle solo a Él, amarle con impetud, obedecerle siempre, aun en aquellas situaciones que me sean difíciles de asimilar. San José, modelo insigne de entrega al Señor, ayúdame para que el sí que le dé a Jesús, sea rotundo, definitivo, que sepa vencer obstáculos, que no le cuestione por el peso o tamaño de mi cruz, que aun en mis pies vacilantes, continúe la marcha. San José, modelo insigne de entrega al Señor, no os separéis de mi lado, sostenedme cuando esté al borde del precipicio, alentadme para no decaer, animadme hasta el día que parta de este mundo a la eternidad. Sí, San José, queremos que nos dejes ese gran perfume, ese gran aroma, donde podamos entregarnos al Señor en cuerpo y alma. Que siempre, San José, estemos dispuestos a quedarnos junto a Él. que no decaigamos, que seas tú, San José, el que nos anime con ese aroma de tu lirio. A mí, a los que estamos en este momento aquí, haciendo esta meditación de este lirio perfumado, por eso, San José, déjanos ese aroma de entrega a tu amado Hijo Jesús, a nuestro gran y amado Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a despedirnos bajo la protección de nuestra reina, diciéndole, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa y divina bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Los invitamos a que no se aparten, a que estén también atentos a la Santa Eucaristía, que es el culmen de toda oración. con los tribus. Amén. Amén. Gracias por ver el video.